Música Bienvenida, bienvenida Ahí mismo, el espíritu de Puerto Rico Ahí mismo, bienvenida Amén Venga, venga mujeres Venga mujeres, vengan a bailar si ha dicho Después de dos años y medio con el virus este Ha empezado a marcha si ha dicho ¡Uepa! Namami Taína India Taína, ¡Uepa! Borinquenia Vaya, el Caribe ¡Qué rico! Venga mujeres